en pocas palabras pues está abandonado y bienvenidos a un nuevo vídeo el blog de la semana santa 2023 acá en el cerrito valle y pues como pueden ver como pueden apreciar nos encontramos en la plazoleta de la estación que es donde sale la procesión del día viernes y este es el punto de llegada después de las 25 cuadras llegan acá el parque principal del cerrito específicamente a la parroquia de nuestra señora de chiquinquirá principalmente porque donde se encuentran las tres cruces y aquí se hace la representación de la crucifixión de jesús y pues yo como siempre he dicho la estación es muy hermosa pero la verdad siempre está muy pero muy abandonada y pues el único año en el que se acuerdan de la estación es para este mes de abril la semana santa igualmente también porque ninguna administración ninguna ha hecho una sola cosa por la estación bueno y con todo lo contado la estación era un punto muy recorrido muy representativo y transcurrido del cerrito en pocas palabras pues está abandonado ojalá hay alguna administración se digne algún día hacer algo por la estación es lo único que hicieron en la estación fue en estos días que puede ponerle un poquito de cemento a esto para que pues las personas que vayan con los santos pues obviamente no lo tengan tan duro es lo único que han hecho por la estación bueno y por ser viernes santo es en el día en el que más pasos salen salen más de 30 pasos y este que está atrás mío es uno de ellos pero luego que recién me doy cuenta es que en el piso están los números donde van a estar los pasos el punto de salida y así le dan pues un orden a todo esto bueno así han vestido los alcayateros los que pues le ponen como el sustento a al paso ya cuando o cuánto más o menos metros tienen que recorrer para que ellos pongan a la velocidad de las puertas a andar o sea acá el padre va caminando y a lo que las puertas a andar te paran el paso tiene que estar tres metros atrás de ellos y así van vestidos los cargueros estos son las personas pues que cargan los pasos y acá hablando con ellos pues me dijeron que hoy recorren 25 cuadras y son 50 pasos el día de hoy bueno incluso pues acá ya acabó de aterrizar otro así que pues va a estar bastante bastante largo bueno y ya empezamos los 50 pasos a partir de ahora bueno ahí viene el que nos representa a todos los fieles santiago apóstol y El poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado. Bueno, aquí es donde yo perdí el examen de la catequesis pensando que Judas Tadeo era el traidor y no, me dijeron que hay dos Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la gente las juzgaba porque eran impuras, pero Jesús les aceptó el agua y les decía que todos somos iguales. ¡Factoos! 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 Bueno, el mito, el rumor que siempre tiene es que cuando los cargueros van llegando a su destino, al final siempre les va pesando la cruz. Porque son pecadores, los pecados. Pero puede ser el mito, me tocará cargar el año que viene para ver si es verdad. Bueno, este paso de acá ya ha parado un ratísimo y eso pasa porque ya el primer paso que vimos ya llegó al parque y pues en el parque está Telepacífico televisando todo eso. Así que pues vamos a ver cuándo salen ya. Bueno, aquí viene uno de los pasos más icónicos. Uff, este año, me atrevo a decir que este año mucho mejor que el anterior, la piedad. Los reemplazos que tienen la piedad para los cargueros, uff, es una barbaridad. Obviamente es pesadísima. Obviamente es pesadísima. El año pasado, el santo sepulcro literalmente se fue para el piso. Imagínate que luego de... ¡Mamá, escucho borroso! Bueno, ahí es donde se muestra el santo sepulcro es muy especial. Todos los cargueros hasta los puertos estandartes andan totalmente descalzos. Esto es básicamente una penitencia. Y este es el punto de llegada. Después de las 25 cuadras llegan acá al parque principal del cerrito, específicamente a la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Termina con la transmisión de Telepacífico y Villato. Bueno y así finalizamos el video de esta Semana Santa 2023 acá en Cerrito. Se acaban hasta el final del video. Espero les haya gustado. Y sin más preámbulo, nos pedimos.